En mi estilo, un poco en serio, un poco en broma, los conflictos, los problemas, es dramático, es cómico, en fin, es terrible. Si no, eso se dice fácil, pero... No tengas problemas, no tengas miedo. Es que esa fusión de género tú la dominas muy bien, Octavio. Pero bueno, verdaderamente me ayudó y me enseñó elementos esenciales para poder vivir el cine. Bueno, ya la cámara está lista. ¿Cómo es el plano? Plano general. Ok. Silencio. Silencio. Grabamos. Rueda sonido. Bien. Rueda cámara. Toma cuatro. Secuencia dos, plano uno, toma cuatro. Acción. Nací en La Habana el 19 de enero de 1935. Mi padre era un maestro, un funcionario de cierta importancia dentro del ministerio, doctor en pedagogía. Y mi madre era una empleada, empleada del gobierno, secretaria. Y tenía la intención de estudiar medicina. Pero bueno, no fue así, evidentemente. Bienvenido, Octavio. ¿Alguna consideración antes de empezar? Separando mi vida profesional y mi vida personal, así será. Mi recuerdo con el cine está asociado fundamentalmente al cine americano, ¿no? Películas de Walt Disney, Jumbo, Pinocho. También de muchas películas. De la que después supe era la Warner Bros. Y recuerdo la impresión que me causaban a mí estas películas a principios de la década del 40. Me gustaba el cine. Toda nuestra generación fue una generación que vio muchos cines. O sea, desde pequeño, tres, cuatro, cinco años, ver dos, tres películas semanales. Y yo recuerdo, en etapas de mi vida, haber visto cuatro películas diarias. De alguna manera de haber visto tantas películas, pues generó a mí el deseo, un momento determinado de hacerlas, ¿no? Tierra, Marte, Júpiter, Saturno. ¡Wow! ¡Ey! ¡Saturno! Pero yo tuve la suerte de que muy pronto, a la edad de 13, 14 años, 15 años, sentir que me interesaba el cine como forma artística. Me acuerdo de que fue una película del año 1950. ¡Vuelve! ¡Tú bad! ¡They cannot play for you no, Rose! Ese es mi estilo. Un poco en serio, un poco en broma. ¡Oh no, George! ¡No, George! Queriendo dar al final, un final minocitado, no me gustó. Yo estaba pasando ya, entrando en un proceso crítico, pero no tan solo decir no me gusta el final, sino yo pienso que al final debió haber sido otro. ¡Corta! cámara ahí pensé yo pensé ya como un director de cine revisamos gracias la película de Henry Hathaway la película americana por Marilyn Monroe y Joseph Kote si como no que más puede pedir un realizador bueno que dice el actor como se siente que más puede pedir un realizador gracias por fin se podía hacer cine o no quería hacer cine no había posibilidades de hacer cine existía un sindicato pero era muy difícil acceder se hacían películas más bien en coproducción brindaron servicios a compañías norteamericanas compañías mexicanas pero hacían un tipo de cine que a mí no me interesaba yo dije aquí no hay cine pero lo que más se parece es la televisión voy a ver de qué forma puedo entrar a trabajar en la televisión teníamos mucha confianza éramos amigos entrañables desde la adolescencia desde muy temprano en un momento determinado estuvimos en los mismos colegios en un momento determinado rozamos por el colegio de la luz pero no fue escolar la relación fue de vecino entre el año 1950 y el 56 comienzo a trabajar como redactor de textos publicitarios en la agencia mercado survey publicidad una agencia que hacía la publicidad a los cigarros partagás aunque eso es un eslogan son largos, 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 de verdad son, 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 partagás son, 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 partagás son, 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 partagás el survey es un método de investigación que tiene mucho que ver luego con la dramaturgia es una escuela una encuesta es sencillo solo la primera impresión es que estoy apurada voy a ver un documental sobre un cineasta cubano no te vayas a ver eso vete a ver cosas más novedosas partagás es el cigarro para el gusto joven con ese aroma y esa dulzura del tabaco en su plena sazón que al pasar por el depurador de calidad llega a sus labios limpios una tonga de gusto exquisito disculpe es el que gusta más en sus manos está compruébelo para gusto para gusto partagás el cigarro que gusta más cuando llego a a CMQ Televisión me enterro que Octavio está trabajando en una firma comercial en una publicitaria creo que era Trinidad y hermano mercado de propaganda Trinidad me permitió ir a la televisión ¿cómo? pues bueno, haciendo los comerciales yo era un aficionado que hacía películas en 8 milímetros y para mí el cine tenía una fascinación enorme y con Octavio yo tuve mucha afinidad en aquel momento porque Octavio era un cinéfilo y además Octavio ya tenía experiencias como productor en un canal de televisión CMVA Televisión Canal 7 y a la altura del año 1957-58 comienzo a dirigir programas de carácter cultural uno con Sara Hernández Catá otro con Rubén Vigón y el último de la semana era el preferido mío cine y teatro con Rine Leal y Guillermo Cabrera Infante que hacían cada uno su crítica fue el primer programa de crítica teatral y crítica cinematográfica que tuvo la televisión conocí a Octavio Cortázar sobre los finales del año 57 ¿y lo que tú estás haciendo? yo trabajo en televisión pero detrás de las cámaras yo aspiro a ser escenógrafo ¿pues te resististe algún cine en el club antes de la revolución? a él le gustaba mucho preguntar o sea con Octavio se aprendía de todo cine, televisión y humor negro eso ya es un concepto un poco más complejo más elaborado corta oye voy a aprovechar que cortaron porque recordando los consejos de Octavio me acuerdo que en una entrevista que me estaban haciendo yo dije que tenía más tamaño de bola ah si me acuerdo si y cuando Octavio se enteró oye Patricio ¿qué cosa es eso de tamaño de bola? ¿qué lenguaje es ese? oye que tú eres un estudiante de arte compadre lo curioso es que buscando para este documental en los archivos miren lo que me encuentro en una escuela de New York escuela de cine radio televisión es Artí fueron 60 horas y me dio otro tamaño de bola me remonto a la época de Octavio que es mi época aunque hay una diferencia de 5 años Octavio es 5 años mayor que yo pero me formo como cinéfilo como cineasta teórico en el club visión que está en Santo Suárez y Octavio Cortázar ya está trabajando vinculado a la publicidad a la televisión vinculado también al teatro había llegado a dirigir en el teatro experimental de arte de él y Santa María a finales del año 56 hice mi primera puesta en escena ya Octavio está en un despegue cultural en una televisión que para la América Latina de los años 50 tenía un gran desarrollo nosotros ya a finales del año 58 como te digo nosotros te estoy diciendo Santiago Álvarez Jorge Fraga Alberto Roldán Juan Vilar o sea un grupo de directores jóvenes de la televisión conjuntamente con Santiago era un hombre que dominaba allá el cine tenía ideas nos planteó la posibilidad de organizar un cineclub y de cine el cineclub SEMECLUB funcionó parte durante el año 58 no mucho porque bueno la situación política no nos permitía no teníamos grandes contactos con otro cineclub son esas cosas que uno no se explica nunca estuvimos cerca de la sociedad cultural nuestro tiempo creo que la sociedad cultural nuestro tiempo fue el el origen más significativo de la cultura cubana de esos años aglutinó a todo lo mejor de todas las especialidades del arte muy poca gente no pertenecía a nuestro tiempo y en eso llegó la revolución el 23 de marzo de 1959 a escasas semanas del triunfo de la revolución la Gaceta Oficial de Cuba publicaba la ley 169 del Consejo de Ministros creando el Instituto Cubano del Arte e Industria Cinematográficos y CAIC nuestro gran sueño entonces ¿cómo yo entro a trabajar en el cine? el primero nosotros nos pasamos en Santiago habíamos encontrado Santiago en el bosque de la hora estábamos haciendo entrenamiento de milicia y me dijo Santiago ¿cuándo vas al palicay? como tú me llamas yo no el otro problema es que vas a ganar 162 Santiago si yo gano 300 dirigiendo en la televisión ¿cómo tú crees que voy a pasar palicay por 162? yo estaba soltero no tenía problemas y bueno perfecto me están pagando por aprender a hacer cine y entré allá a trabajar en la primera película que hizo Likai Historia de la revolución dirigida por Tomás Gutiérrez Alec yo soy de Santa Clara y tendría alrededor de 15 16 años cuando van allí a filmar la película teníamos un cine club en el instituto de Santa Clara y en la película en esa película estaba Octavio Cortázar de asistente de producción iba al set de Historia de la revolución a ver cómo se filmaba Octavio si me sugirió en aquel momento que sería bueno que viniera a La Habana con lo que me interesaba a mí el cine y hablara con Alfredo que Alfredo era una persona muy receptiva Likai tenía que crear las condiciones materiales la base tecnológica adecuada dentro del marco de las posibilidades de Cuba desde luego y el clima espiritual propicio al surgimiento de los creadores y de su obra yo pienso que el productor es un artista no es tan solo la persona aquella que cuenta los centavos organiza la forma tiene necesariamente que tener una sensibilidad artística para poder determinar un tema enamorarse del tema ayudar al director no tan solo exigirle al director la dirección es una cosa que está ahí pero soy productor y pienso que me van a dar la próxima película de Likai y se lo ofertan un señor que venía de la calle que no tenía ninguna experiencia en cine para mí aquello constituyó una falta de respeto enorme entonces en medio de la frustración me refugié en el noticiero fui a ver a Santiago y me dice Santiago bueno ven para acá conté a hacer notas de industria y encaradas y al final tú eres director y efectivamente es así que el reencuentro del año 60 allá en diciembre para mi sorpresa entre las mejores notas y cosas que había sacado el noticiero Santiago incluyó una nota de cabilla como se llamaba había logrado sincronizar el movimiento de la cabilla cuando todavía estaba el rojo vivo con las rítmicas de Amadeo Roldán Octavio Cortázar era un artista que lo que hacía era precisamente tratar de trasladar los problemas de la vida cotidiana y convertirlos en arte cinematográfico que Alfredo es el autor de la idea de además del noticiero que hay semanal realizar un producto cinematográfico que vaya a los cines que tenga una especie de división en notas notas informativas didácticas educativas que sea una especie de aporte del cine a la campaña de afabetización me planteó la posibilidad de que alguien hiciera la primera enciclopedia popular supongo que Alfredo le dio esa responsabilidad a Octavio en la doble condición de productor director y aquí está la última pregunta ¿cuál es el nombre correcto de este caballito de mar? hipocampo ¿lo sabía usted? la enciclopedia necesitaba a alguien con un talento creativo pero al mismo tiempo con ciertas cualidades de organización un día yendo al organismo central me encuentro con el amigo Octavio él estaba trabajando en enciclopedia popular en una conversación me lo dice tengo pensado irme a estudiar no era política del ICAI enviar gente a estudiar al extranjero para Alfredo era muy importante que aprendiéramos a hacer cine sobre la marcha aquí nos están sucediendo cosas todos los días y que si tú faltas cinco años corres el riesgo de no entenderla cuando regreses y vas a pasar de ser un asistente de dirección a un director graduado ya Cuba desde el 59 al 62 dio un viraje radical en todos los sentidos y uno se definía viviendo dentro de ella en una dirección en otra y la velocidad de los cambios o la radicalidad de los cambios no estaba en el guión es en el 63 que van a Checoslovaquia y a la URSS varios compañeros uno de los cuales es Octavio tuve el privilegio de estudiar en una universidad la Universidad Carolina con una facultad de arte muy importante dentro de los estudiantes famos de su escuela de cine que era una facultad de esa época que yo estudié y era la mayor del mundo a su regreso recuerdo que era una persona que venía con muchos deseos de trabajar con muchas ideas con un título y tenía que poner a prueba todo lo que había estudiado el Octavio Cortázar que se fue en el año 63 y regresó en el 67 sabía muy bien lo que quería traía mis proyectos ya concebidos pero cuando le planteé a Alfredo hacer un documentaje me dijo ahora tú tienes que demostrar que tú tienes talento para demostrar que tienes talento vamos a empezar a hacer documentales si tú demuestras que tú tienes talento pues bueno entonces ya pasaremos a ficción me hice un favor porque me convirtió en documentalista yo creo que ahí influyó más su talento como ser humano como realizador que lo que aprendió en Checoslovaquia tengo que ponerme en contacto con la realidad de Cuba y tengo que hacer documentales que es el medio que es el producto más eficaz para conocer la realidad de este país y al mismo tiempo formarme como cineasta Helicay tenía una práctica pienso que muy buena de los viajes sabáticos cuando los directores no tenían tema Helicay le ponía transporte y dinero y les decía vayan por la isla a buscar tema entonces me dice Alfredo tú llevas tiempo fuera de Cuba te hace falta caminar un poco Cuba y así fue el primer documental que hace Octavio por primera vez es una joya un documental breve testimonio de la experiencia de los niños y adultos que por primera vez ven cine en Cuba en el año 68 un documental absolutamente experimental que le había pasado por las narices a todos los directores de cine cubano porque había estado ahí se había hecho el movimiento del cine móvil por todo el país y entonces era el verdadero momento en que la gente no había visto cine ya cuatro años después a Octavio le cuesta el trabajo encontrar un sitio donde la gente no hubiera sido pero sin embargo la magia que él le da a ese documental hace que realmente parezca que por primera vez estaban funcionando en los cine móvil que es un documental clásico dentro de la producción del ICAI y tuve suerte porque se ganó una paloma de oro en el festival del ICI un premio muy importante en ese momento para mí este es y será siempre el trabajo más querido de regreso ya a La Habana por la carretera de Rancho Viejo veo los primeros peregrinos en dirección al santuario del Rincón y me sorprende me golpea también y ahí me sale el segundo documental todo esto gira alrededor de historias de historias y de leyendas donde se han mezclado diferentes concepciones una cristiana española traída por los colonizadores y otra mezclada por las creencias negras que trajo como resultado toda esta excepción acerca de un personaje que uno llama San Lázaro otro llama Babalú y él sabe cómo llevar ese documental sin ofender a nadie respecto a lo que lo trae usted aquí con esa determinación bueno porque fue que me salvó la vida un accidente si me arrolló un tranvía y en ese momento se me presentó San Lázaro y fue el que me sacó el arrolló el tranvía la mirada de un artista que viene ya formado y que entonces encuentra en su propio país en su propia idiosincrasia una realidad que estaba inexplorada porque eso sucedía todos los años pero a nadie se le hubiera corrido meterse ahí y trabajar y lo importante es que Octavio trabaja el tema pero trabaja el ser humano buscando dentro del país ya sea en en los campesinos ya sea en los cocodrileros está al sur de Maneadero que es otro documental que tiene esa etiqueta de clásico en el cine cubano una voluntad de entender de aportar elementos de la cultura del país de explorar de acercarse humanamente y culturalmente a determinadas facetas de la realidad del país esa voluntad yo creo que caracteriza el cine documental de Octavio tanto para abordar la realidad inmediata como para ir hacia atrás es una reflexión que está haciendo Octavio sobre un momento tan importante para Cuba como fue el sabotaje de la cubre y las consecuencias que se dejó en la política de Cuba y en el pueblo cubano y aquí ya es cuando se produce la explosión que hay un desagullo en la foto esta la cubre un sabotaje con dos objetivos uno militar dejar sin armas a la revolución el otro psicológico atemorizar a la población ambos se frustraron el militar Cuba declaró su derecho a comprar armas en cualquier parte el psicológico surgieron las milicias y el apoyo entusiasta se convirtió en un apoyo armado y de esta manera se venció en Girón pero sobre todo el pueblo se unió ante la agresión extranjera escucharemos la historia de la décima cubana contada de forma sana y pueblerina oratoria hablando del punto cubano la décima cubana es una forma musical que desgraciadamente ha provocado en algunas personas rechazo y yo me propuse persuadir a los contemporáneos de que era algo hermoso que estaba un poco muriendo no ha sido alfera de nada ni en ella hay ocultación logra que el documental se convirtiera en un producto interesante mira yo sigo diciendo que la mujer en este caso le tiene miedo a todo no fue fácil el problema económico del hogar estaba básicamente resuelto con el empleo del hombre no ha sido fácil mucho más cuando permanecían y aún permanecen arraigados viejos criterios sobre la función que debe desempeñar la mujer dentro de la sociedad sus primeros trabajos fueron trabajos muy bien pensados trabajos difíciles pero que estaban dentro de una estética y de una forma de hacer que Octavio dominaba perfectamente y cuando él hacía un documental era un documental puro era un documental con una frescura que yo te digo que era única dentro del cine cubano era un documentalista de raza de vocación creo que es el rasgo fundamental de la huella que él deja en el cine cubano además de por supuesto esta obra ya particularmente especial en el cine de ficción que es el brigadista ¿pero qué noción tiene usted de lo que es la fabatización? no me usted se calla que usted es un vejigo y están hablando las personas mayores compañero yo no me lo llevo pero yo no me lo llevo el problema es que compañero no 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 yo no me lo llevo estos muchachos son estudiantes que han venido preparados a enseñarlo a ustedes no no es un problema tuyo si tú te haces no 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 te empecines si tú te haces responsable no te empecines yo vine a buscar un maestro acuérdate que cuando salimos allá no yo se lo dije no sabemos ni nada Gonzalo mi primer trabajo de largometraje ya me llega cuando yo soy ya un hombre muy formado en todos los medios documentalista de 10 años con muchos premios internacionales expresándome ya a través del documental y salió el brigadista que es una película sobre el año 61 que es un año que yo tengo muy claro en la memoria es un año clave en todas nuestras vidas mire Gonzalo le propongo un trato a ver enséñeme a vencer el miedo que yo lo voy a enseñar a él trato hecho y prepárate brigadito que el sábado nos vamos de cacería tiene todo el olfato sensible del documentalista que es Octavio porque brigadista es un documental de la vida cuando yo vi al brigadista me emocioné y lloré muchísimo y le agradecí a Octavio con toda mi alma que había hecho esa película yo en tu lugar me sentiría muy honrado muy orgulloso de ser el protagonista de una obra como el brigadista el brigadista definió un suceso artístico en la cultura cubana y ha merecido el reconocimiento de muchas generaciones de públicos y críticos no solo en Cuba también en el mundo ostenta uno de los premios más importantes del cine cubano un oso de plata a la ópera prima en el Festival Internacional de Cine de Berlín en 1978 pero dígalo bien el primero que me diga patapeluga en este lugar se tiene que fajar conmigo el hombre como centro del eje dramático que es lo que realmente le da el carácter artístico en la obra es una multiplicidad de funciones cada una con su valor artístico coño pero es que ni escopeta le van a dar aquí a uno cará en Guardafronteras que fue mi primera película con él no hicimos demasiado énfasis en el paisaje Octavio dedicaba mucho más atención a la psicología de los personajes fue muy difícil en muchos aspectos tuvimos que chocar con unas secuencias que fueron los días por noche la noche americana yo quería un por ciento del color real del rostro de los actores y que el azul no se fuera muy por encima porque yo tengo que ver el mar tengo que ver la arena tengo que ver un cielo azul oscuro y hay que situarse en la época en que no había video asís yo me acuerdo que Camilo Vives que era el productor en aquel momento el productor más importante del ICAI iba a visitarnos a nosotros y cada vez que me veía a mí esperando la posición del sol y la colocación de los reflectores para tener un día por noche con calidad se molestaba mucho conmigo dificultades bueno dificultades siempre yo tenía muchas dificultades para poder firmar yo soy capricornio y como capricornio tengo muy mala suerte yo iba a firmar un lugar y hay un solo grandísimo pero empezamos a preparar ponemos la cámara los actores y cuando voy a decir sonido ahí empieza a llover los asistentes miran no que mala suerte yo estoy tranquilo yo sé que Saturno que está dando vueltas por ahí arriba que es el planeta regente que me hace todas las travesuras ha habido y por haber y yo sé que con un poco de tenacidad el sol va a salir dentro de cierto tiempo y yo voy a poder firmar mis escenas con sufrimiento pero bueno el resultado siempre y cuanto a tenacidad siempre el resultado bueno después de terminar Guardafronteras Octavio estuvo 14 años presentando guiones para la realización de largometrajes de ficción que nunca pudieron realizarse en una entrevista cuando le preguntaron por qué había ocurrido esto Octavio por toda respuesta dijo yo francamente no sé por qué había quedado interrumpido con Guardafronteras y digo que no sé por qué porque por lo general eso pasa cuando al director en la película le queda mal él se guardaba todo lo que le pasaba muy pocas veces se lo decía a los amigos Octavio era él y sabía ser él y tenía un criterio propio y no se dejaba desviar eso es muy bueno eso yo lo aplaudo pero eso es muy perjudicial para ver que lo hace he estado presentando de una forma reiterada diversos temas guiones he estado aproximadamente 13 años fuera de lo que es la dirección de cine de ficción por qué no lo sé pero bueno en fin eso a él le costó mucho ese freno a su creatividad a su talento en ese momento significó un golpe muy fuerte él era un hombre muy introvertido en el fondo y muchas de estas cosas no las hablaba no las comentaba yo nunca participé ni Octavio me puso al tanto a mí tampoco yo me interesé ni hubo ningún ambiente de vida colectiva que me permitiera que me permitiera a mí saber por qué Octavio no hacía otra película pudiendo hacer otra película una película que prácticamente estaba ya sobre la mesa y por criterios de la dirección de la ICAI esa película no se pudo filmar eso fue un golpe muy grande para Octavio porque estaba ante un proyecto que era una verdadera obra de arte era una película que podía trascender a nivel nacional y prestigiar a la ICAI ¿por qué no cuajó creativamente Octavio con la tercera película hasta el año 93-94? un derecho de asilo es algo que yo no estoy en condiciones de aportar a cabo de los 13 años al fin puedo hacer una película de largometraje o sea pudo haberme muerto yo pienso que es una película digna nunca ha hecho nada que no establezca comunicación y que a la gente no le gusta ¿hace la casa de documentales Hurón Azul en la unidad? nosotros en la unidad de escritorio y artista creamos la casa productora de documentales Hurón Azul en la televisión tuvimos un programa a finales de la década del 90 que se titulaba el realizador de su obra para estimular a los realizadores para dar a conocer su obra estaba realmente muy deprimida en ese momento hasta el programa medio semanal para formar un nuevo público porque aquí el público estaba acostumbrado a ver un tipo de documental de 10 20 minutos en los cines y uno de los objetivos del documental del programa este que tenemos pantalla documental es precisamente ir creando conciencia para el documental de largometraje muy buenas noches amigos televidentes bienvenidos a pantalla documental yo creo que Octavio siempre estuvo buscando la posibilidad de hacer y en ese periodo hace muy buenos documentales ¿quién es Soner Matheson? para nosotros todo comenzó en el museo histórico de la ciudad de La Habana ante una muestra de sus fotografías tomadas en Cuba en 1904 ¿quién era este hombre? ¿un viajero en busca de aventuras en una isla del trópico? Faustino Oramas Osorio mejor conocido por el sobrenombre de El Guayabero más de seis pies de estatura y friseando ya los 75 años de edad cantante popular sonero trovador juglar o trovador sonero como él se denomina Fue a finales de los años 60 cuando la crítica cinematográfica y los espectadores extranjeros descubrieron que en Cuba el primer país socialista de América había creado un audaz movimiento cinematográfico a qué se debía este fenómeno cuáles eran las razones para que esto sucediera hubo antecedentes que permitieran explicar esta evidencia un señor muy conocido en Santiago de Cuba Emilio Benavides Fuentes el famoso Diablo Rojo que después de haber estado toda una larga vida contribuyendo con su esfuerzo y su humanidad para no convertirse en un clásico jubilado que no tiene nada que hacer decidió que haya controlado el tráfico frente a una escuela en una zona allí en Santiago Dicen que conocer las cosas es empezar a quererlas Él continuó la línea de la docencia enseñando a jóvenes adultos y sigue haciendo documentales hasta que la muerte lo sorprende Sus cenizas las velamos durante un tiempo aquí en en el lobby del cine de la Cinemateca mucha, mucha, mucha gente vino mucha gente firmó cosas muy bellas en el libro de Condoleez Octavio es uno de los cineastas nuestros que deja una huella de valor permanente en el cine cubano una persona de una total identificación creativa emocional ética con el cine documental con el cine en general y con este país la principal cualidad que tenía Octavio y que lo ayudó mucho en la vida es entender al ser humano su cine deja un saldo de limpieza de transparencia de generosidad es un viejo tema que es el tema de la medicina rural que a mí yo quisiera hacerlo un día que es la historia de dos médicos al principio de la revolución que se van a la sierra a llevar lo que es la medicina rural allí los problemas que se le presenta al pensamiento racionalista simbolizado por estos médicos cuando chocan con el pensamiento mágico produce una película muy bonita y además necesaria como testimonio y es muy actual ¿dónde está la verdad? está en la ciencia no está en la ciencia pienso que pudiera dar perfectamente bien y fue lo memorable ese va a bien que vamos a ser todo el año te leen que todo el año Música No, no, la crítica de los españoles fue muy buena, te la puedo enseñar Música Música La película tiene sus efectos como natural hecha las condiciones que le hicimos Música Música Yo pienso que el final debió haber sido Música 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 Música